Compañeros mineros de Bolivia, hermanos campesinos, hermanos de la clase media y profesionales, con un gran dolor que de estos sucesos que está pasando, me dirijo a todos ustedes porque somos de alguna forma responsables de todo lo que está pasando. Y por eso queremos pedir perdón al Dios de la vida y de la historia. Ahora, comprendamos que por la violencia no se busca la solución, la violencia trae más violencia. Jesús ha dicho aménse los unos a los otros, no ha dicho mátense unos a otros, peleense unos a otros, odiense unos a otros. Además nos ha dicho todavía perdonen a los que no les quieren, a los que les hacen mal. Tenemos que dialogar, tenemos que buscar un camino de salida. Jesús nos ha dicho, o ha dicho antes a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hoy nos dice a cada uno de nosotros lo mismo, nos dice la paz les dejo, la paz los doy. Y por eso, buscando la paz, el amor, el perdón, el entendimiento, la solidaridad, podremos construir de nuestra patria una patria grande, libre, soberana, independiente. Y que Dios nos bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.